Bienvenidos a Vuelves Virtual Cafán, mi nombre es Alejandro Sandoval, soy licenciado en Educación Física y hoy vamos a hacer una cápsula de entrenamiento funcional, que vamos a trabajar acá, entrenamiento de tren inferior, ok? vamos a trabajar lo que son piernas, glúteo, etc. entonces, vamos a arrancar con un calentamiento, ok? con un calentamiento, que vamos a hacer? vamos a hacer un poquito de skipping skipping, vamos a hacerlo, vamos a contar 40, listo, descansamos y volvemos a repetir para otro tal de 80 listo, como vamos a hacer eso? llevar las rodillas al frente, 3, 2, 1, arrancamos, vamos! y 40, muy bien, recuerden, siempre en la respiración, inhalamos con la nariz, exhalamos por la boca, muy bien, inhalamos, exhalamos siempre entre cada descanso, vamos a hacer 10 minutos, 10 segundos, 10 segundos de descanso, 4, 3, 2, 1, arrancamos, vamos! 3, 2, 1, muy bien, descansamos, respiración, recuerden, la respiración es fundamental, inhalan, exhalan, exhalan, si pueden, si gustan, pueden tomar e hidratarse, listo, solos muy pequeños, para que no vaya a cohesionar, niveles que nos va a dar paso, listo, muy bien, vamos con el estiramiento, vamos a estirar cuadrices, una base, una pared, y arrancamos, 15 segundos vamos a contar, listo, en cada estiramiento, 15, cambiamos, 15, vamos a tocar, 15, vamos a tocar el piso, listo, le aguanto lo que más pueda, listo, cerramos piernas, como tiene su moral, y bajamos, todo más fuerte, muy bien, vamos a tocar, vamos a hacer 3 ejercicios, los cuales vamos a hacer de forma consecutiva, vamos a hacer ranitas, como sentadillas, pero va a ser con un salto mínimo, me va a explicar, me va a explicar uno por uno, ok, ranitas, topo el piso, salto, topo el piso, salto, para eso que vamos a hacer, bien, vamos a despegar el talón, listo, al momento de bajar, no quiero que hagan esto, ni esto, siempre, ranitas y atrás, y los talones totalmente en el piso, espalda en el piso, bajo, topo, subo, muy bien, para el segundo movimiento que vamos a hacer, tijeras, para esto, les voy a explicar acá, vamos a demandar un pie totalmente adelante, y la espalda totalmente recta, listo, como si hubiera una varilla, que nos pasara, que me tuviera siempre acá, no van a hacer, ni esto, ni esto, listo, siempre derecho, mira, bajo, cambio, bajo, cambio, bajo, y en la espalda, siempre está derecha, y para finalizar, vamos a acabar con glúteos, para eso que necesito, pues, igual pueden hacerlo en el piso, no hay ningún problema, pero pues para mayor comida, una cochineta, un tapete, una toalla, o lo que deseen, y para ahí, vamos a ubicar los pies, en alguna base, que esté un poco arriba, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? espaldita, acá, pies arriba, y subir cadera, muy fácil, subir cadera, eso es lo que vamos a hacer, chicos y chicas, listo, entonces, cada movimiento vamos a hacer de 40 segundos, dos, ok, con un lapso de descanso, de 10 segundos, entonces, vamos a arrancar con, zapitos, sentadillas, ok, en 3, 2, 1, vamos, toco, arriba, toco, arriba, eso es, muy bien, cierro, abra, recuerden la respiración, es fundamental, acá, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, vamos, vamos, 3, 2, 1, vamos, 3, 2, última, muy bien, descansamos, tomamos aire, 10 segundos, nada, nariz, boca, exhalo, vamos con tijeras, tijeras, arranque, adelante, atrás, adelante, atrás, vamos, respire, 10 segundos, inhalen, exhalo, vamos con qué, con glúteo, glúteo, vamos hacia el glúteo, nos avance, arrancamos, en 3, 2, 1, arranque, cadera arriba, bajo, subo, la cadera, bajo, la espalda siempre está en el piso, y nada, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, chicos, entonces, vamos a acabar con un estiramiento, ok, ok, entonces, vamos a estirar de nuevo el cuádriceps, muy bien, con esto hemos concluido esta sesión, espero les haya gustado, que estén muy bien, mi nombre es Alejandro, chau, chau.